vamos a hacer un pequeño recuerdo de la clase de ayer que habíamos visto sobre las indicaciones generales para que les quede bien clarito ya a ver Nicolás ayúdame por favor ¿qué nomás dijimos ayer en las indicaciones generales? Nicolás Luz Uriega bueno Nicolás no contesta no sé si está mal ya o solo dejó prendiendo a ver ¿quién me recuerda qué nomás vimos ayer en las indicaciones generales para la materia de sociales? primero ¿qué era? primero no 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 recuerda a ver poner prendida siempre la cámara ya muy bien primerito ingresar de hecho ya con la cámara prendida van a ingresar con la cámara prendida y no la van a pagar si usted tiene algún problema de internet como en este caso Daniel que decía que le esperen pero yo no entendí por qué este me manda un mensaje y con eso yo escriben en el chat y yo ya estoy un poco más pendiente segundo ¿qué era lo que tenían que hacer? segundo dentro de las indicaciones generales no levantarse ni salir ni salir al otro lado durante las horas de clase ya gracias Cristian no levantarse ni retirarse mientras está en horas de clase puede hacerlo solamente en un momento cuando son los cambios de hora a veces hay profesores que se extienden en la materia si le pediría a una personita quien sea delegado presidente que le haga un acuerdo al profesor porque el profesor tiene que terminar cinco por lo menos cinco minutos antes por lo menos tiene que terminar cinco minutos antes no puede extenderse hasta cuando ya ya mismo está el otro profesor ahí con ustedes igual no entonces es un derecho de ustedes ese pequeño descanso incluso si pasa en mi materia yo no me enojo si me dicen profe ya faltan cinco no me voy a enojar no así le voy a agradecer porque a veces si pasa que no sé hay problemas de la computadora del internet de lo que sea y la clase se va alargando un poquito más por ese motivo pero háganle un acuerdo al profesor no se va a enojar ya tercero que más será en las indicaciones generales que más siéntanse correctamente ya gracias Adrián buscar una postura correcta no es cierto habíamos hablado que usted puede hacerlo sentado sobre una silla bien cómoda si las horas son seguidas busque una almohada busque una silla muy cómoda puede hacerlo también si usted desea puede hacerlo de rodillas con una almohada en las en el suelo y también lo puede hacer algún momentito de pie unos 20 minutos que se yo ustedes busquen un una hora o algo por ejemplo en la materia de no sé en matemáticas podría ser que ustedes tienen que estar sentados por por el hecho de que implica más concentración pero hay materias de pronto como obra literaria que es lectura que usted lo puede hacer más cómodamente ya que más era el otro buscar un lugar bien iluminado ya buscar un lugar iluminado perdón iluminado gracias gracias quien era que me dijo Manolo parece que fue no recuerdo bueno buscar un lugar bien iluminado siempre y cuando no esté al lado de donde hacen tanta bulla en la calle si yo por ejemplo yo yo el problema es que aquí todas mis hijas estudian y se ubican en sus cuartos y yo tengo que quedarme en un lugar donde prácticamente el internet llega súper bien porque mi computadora no es que ya saben cómo es mi computadora y en estos tiempos comprarme una nueva pues no entonces el momento en que yo veo que van a hacer bulla o alguna cosa voy a tratar de apagar el micrófono ya para no interrumpirles a ustedes pero ustedes si tienen la oportunidad si están solo en casa busquen el mejor lugar de la casa siempre y cuando se iluminar por ejemplo Matías yo ahí te veo solo el perfil no te alcanzo a ver el rostro más aún cuando el sol brilla tanto yo no te puedo divisar igual acá este Pablito Mejía te veo solamente los ojos y un poquito más del cabello pero no te estoy viendo el rostro completo Ian a pesar de que tú eres alto en estatura parece que tu computadora estuviera bien arriba puedes virarle un poco ¿quién más anda por ahí que solamente se le ven los ojitos? no pues chicos ya y por último ¿qué era? por último ¿qué teníamos? ¿cuál era la última? acuérdese para hablar ¿qué tenemos que hacer? si quiere participar levantar la manito o ponerme ahí una manito en la pantalla para yo poder saber que usted de pronto quiere incluso que quiera salir o alguna emergencia ya entonces usted me va a decir de esa manera con respecto a los chicos de la escuela les comento como bueno un simple comentario en cambio ellos son tan participativos que toca decirles que que más bien se mantengan calladitos en cambio ustedes son lo contrario hay que decirles que participen que participen ¿no? entonces son lo contrario porque ahora que estoy dando clase también a la escuela me doy cuenta de eso bueno chicos entonces espero que esas indicaciones hayan quedado claritas que no nos vamos a olvidar en el año les dije que mi método de trabajar va a variar un poco es decir no me voy a limitar ya solo a las diapositivas a la explicación ya que no participen un montón no ahora vamos a a cambiarlo vamos a hacer dinámicas participativas incluso evaluaciones de por medio de esos test que hay virtuales que si les deben haber aplicado ustedes serán quienes lean los libros y resalten y luego analicemos lo que está en el libro ¿no? entonces vamos a variar incluso recuerdan el año anterior que yo les calificaba a veces los parciales cuando ustedes mismos realizaban las diapositivas y participaban eso también vamos a mantener para aquellos estudiantes que quieran recuperarse en notas listo chicos entonces recuerdan que el día de ayer no les alcancé a presentar una que les llamó más la atención de ayer algo importantísimo ¿qué será? a ver vamos a ver exacto justo lo que te iba a decir se definen tres palabritas trabajo en equipo quiere decir la colaboración ¿por qué les dejé ver este video? porque yo quisiera que durante este año escolar ustedes trabajen de esa manera ¿sí? trabajen en equipo porque por algo son compañeros el éxito sería que cuando ustedes lleguen a tercero de bachillerato todo salga y que no dejen a ningún compañerito atrás porque qué triste sería que todos se gradúen y por ahí uno se quedó repitiendo el año porque no alcanzó entonces para lograr este objetivo todos deben apoyarse de alguna manera ¿sí? entonces ya sé que estamos en un sistema virtual donde es un poquito más complicado más difícil pero ustedes pueden hacerlo cuando sus amigos soliciten su ayuda cuando alguien del grado faltó cuando alguien no entendió y de pronto les pide ayuda no le nieguen esa ayuda ¿sí? apóyense entre ustedes ayúdense entre todos a salir adelante así como lo hicieron el año anterior miren seguimos el grupo completo entonces cuando ustedes lleguen a tercero de bachillerato la mejor satisfacción será de que ustedes se gradúen toditos juntos de ahí obvio claro ya va a su vida a tomar nuevos rumbos pero mientras ustedes puedan ayudarse y apoyarse no dejen a nadie sí no discriminen a nadie no hagan a nadie a un lado todos como un solo equipo únanse chicos y apóyense por favor durante el año escolar y no solo en mi materia les digo sino en todas las materias del que van a ver en este año en todas las materias ustedes ayúdense sobre todo en las más difíciles por ejemplo matemática lenguaje que son un poquito más complicadas el año anterior cuando yo era ejecutora de octavo teníamos un grupo de estudiantes y entre ellos toditos se ayudaron nunca hubo peleas nunca hubo malos entendidos ese grupo simplemente sirvió para enviarse a veces tareas o deberes cuando un estudiante no no como es cuando un estudiante no venía y adivinen que del octavo nadie absolutamente nadie se quedó a su pletorio y eso que estaban 34 estudiantes porque eran dos grados juntos estaban bastantes estudiantes gracias a que ellos se ayudaron ningún estudiante del del octavo se quedó a su pletorio sin embargo novenos permítanme chicos perdón un rato sin embargo Bueno, chicos, entonces, ¿qué dice? Apoyarse todos, por favor, ¿no? Apoyarse, ayudarse todos y a salir adelante. Eso, eso nada más. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la materia de sociales. ¿Han tenido ya la oportunidad de tener los cuadernitos? ¿Los han comprado ya? Ya, dice, de mi parte ya. ¿Están forrados los cuadernitos ya? Porque tienen que forrarlos, ¿sí? Ya, muy bien. Les decía el día de ayer que si usted tiene un cuaderno vacío o le quedó del otro año, ahí mismo empezará. No irá a comprar uno nuevo, ¿no? Cuanto a mi materia, puede hacerlo en cualquier cuaderno. Es más, si usted no tiene el papito para comprar ahorita los cuadernos, puede empezar haciendo en hojas de cuadros. Y luego simplemente ahí vemos cómo se le arma un cuadernito. ¿Tienen comprado los libros ya? ¿Sí? ¿Ya? Yo sí les he hecho. Sí. Andrea, bueno, no hay problema, verán, porque los libros, bueno, todavía les vamos a esperar un tiempito, ¿no? Los libros todavía se les va a esperar una semanita más, pero sí quisiera empezar toditos juntos el libro, porque si cuando yo empiezo el libro hay algunos tres que cuatro que no tienen el libro, se van a ir atrasando. Las tareas las vamos a hacer exactamente como el año anterior. Usted tiene que tener ya listo su portafolio vacío, el portafolio vacío. Entonces, tarea que trabajamos en el cuaderno o en el libro, usted la sube al portafolio de acuerdo al parcial, sin ordenar en carpeta, simplemente poniendo parcial 1, y ahí todos los trabajos del parcial 1 yo voy a ir calificando al azar. Todos los trabajos tienen que ser subidos al portafolio digital. Andrea, por favor, ¿me puedes enseñar cuál es la pasta del libro con el que vamos a trabajar este año? ¿Es idéntico al año anterior? ¿Eso es lo que quiero saber? ¿O cambió? Sí, Lizen, pero denme un minutito, lo voy a traer ya. Listo, listo. Sí, porque yo todavía... Profe, aquí yo lo tengo, si quiere yo lo enseño. A ver. A ver, ya, listo, gracias. A ver, déjame ver. Ya, es uno que dice tendencias, tendencia serie EGB 2.0, ¿así dice? Sí, así dice, tendencia serie de EGB 2.0 superior. Ya, listo, gracias. Entonces, este es el mismo, porque no he podido acercarme a la institución, a, ¿cómo se llama? A retirar el libro. No he podido. Profe, dime. ¿Y qué temas vamos a ver este año en sociales? Ya. Bueno, este año sí nos vamos a limitar ya un poquito más a lo que son las revoluciones europeas. Vamos a ver la primera... Profe, vamos a ver sobre las guerras mundiales y la guerra fría. Vamos a ver sobre las guerras mundiales. Sí. Realmente. Vamos a ver sobre la guerra fría. Vamos a ver, en fin, ¿no? Está limitado bastante a lo que es Europa, a lo que es el continente europeo. Yo les había dicho hace tiempos que Europa es un continente que ha dado mucho de qué hablar, a pesar de que es el segundo en tamaño, ¿no es cierto? Porque el más pequeñito, ¿qué continente es? Oceanía. Ya, Oceanía, exacto. Y luego de Oceanía, viene el continente europeo. Este continente es el que ha hecho historia, como quien dice en general, hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad de Europa sigue haciendo historia. Entonces, vamos a ver esto de las guerras mundiales, la guerra fría, el muro de Berlín. Y esto, todo esto también relacionado con lo que es América a la vez. Por ejemplo, mientras en Europa se daba la Segunda Guerra Mundial, en Ecuador también se daba una guerra. Ah, la guerra del 41 con el Pero. Exacto, por los territorios. ¿Qué pasó por lo que había guardias en la frontera que intentaron atacar a uno? ¿Tenían atacar bases en el ejército del Ecuador? Exacto, destacamentos del ejército. Entonces, miren, tenemos que ir viendo no solamente centrarnos allá en lo que pasó en Europa, sino también ver qué pasaba en ese tiempo con nosotros. Porque si en Europa estaban en guerra, no es que nosotros nos librábamos de eso. También estábamos en conflicto porque no podíamos vender nuestros productos. Nadie quería comprar lo que el Ecuador... Ah, ¿dién empezaba? Porque América estaba principalmente exportando productos hacia Europa. Estados Unidos estaba como en la Primera Guerra Mundial, exportando varios productos para los aliados. y más luego se unió a la guerra contra las potencias del eje. Mientras Ecuador y Perú estaban en guerra y no podían exportar productos para usarlos en su guerra. Era porque a llamas les interesaba comprar armas y se descuidaron de comprar, o sea, no dieron prioridad al banano, al cacao que el Ecuador recibió. Ah, y profe, también el Perú también tenía alianza con Estados Unidos, recibiendo algunas partes de armas, tanto como metralladoras y algunos recursos de ahí, pudiendo ganar la guerra fácilmente y ser beneficiado por el Pacto del Río de Janeiro. Exacto, ya muy bien, me parece que Cristian ya esté bien adelantado ya viendo sobre las guerras. Bueno, hay unos documentales buenísimos sobre las guerras, y no solo sobre eso, sino sobre todo lo que aconteció en estos años, ¿ya? Entonces vamos a ver más o menos el siglo XX, por ahí vamos, es lo que nos vamos a concentrar en este parcial, perdón, en este año, el año que viene, pues no lo sé. Entonces, esos jóvenes, de todas maneras, gracias Andréita, ya me enseñó Cristian el libro, y sí, sí es él mismo, eso era lo que quería saber porque no he tenido tiempo de ir a la escuela. Esos chicos, entonces, nada más, con eso entonces de la semana que viene, vamos a, les voy a tomar una pequeña evaluación, que se llama evaluación diagnóstica de, de lo que ustedes, de lo que vimos el año anterior, de lo que vimos, ¿no? Así es que no hace falta que ustedes vayan y estudien lo que vimos el año anterior, no, no hace falta, jóvenes, porque esa evaluación más bien me sirve un poquito más a mí para saber en dónde ustedes están con vacíos, y yo poder esta semana retroalimentar, o sea, darles nuevamente para que ustedes pasen, estén en décimo, sin que les quede dudas del año anterior. Eso es chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, como para finalizar, ¿no?